¡Hola chicos! Bienvenidos a otra clase de inglés. ¿Cómo fue tu weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Su weekend? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¡Muy bien! Entonces, vamos a empezar nuestra clase. Nuestra clase a día es una historia. ¡Sí, profesora! Una historia. Bueno, no es como una historia, también es un texto. Y vamos a aprender, vamos a aprender, vamos a aprender sobre los hogares de los animales. Los hogares de los animales. ¿Dónde viven los animales? ¿Dónde viven algunos animales? Porque ellos no tienen una casa como nosotros, así con luz y windows, puertas, ventanas. ¿Verdad que no? No. Viven en other places. Entonces, vamos a leer. Y de un solo vamos a usar nuestros ears para buscar words que tengan el long O sound. Y el short O. Los sonidos short suenan O, O, O. El de la short O suena O, 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 como dog. Dog. Dog va a ser nuestro word de referencia. Dog, pot, cup, cut, O, 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 short O. Pero también existe, igual que la long A que decía su nombre, hay words que tienen una long O. ¿Y cómo creen que suena? O, suena O como mo, mo, mo. O, 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 o. Y tiene una silent I esa, ¿verdad? Y la silent I hace que la O diga su nombre, no dice O. O, 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 o. No es como la short, dice O. Other word que tiene la long O es the word stone. Stone, piedra. Sé que está rock, que significa roca, pero si yo quiero decir piedra, se dice stone. Eso no suena stone, ¿verdad? O, 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 o. No, suena larga, con el nombre de la O. Stone. Stone. Eso, esa es la long O. Otro word que vamos a ver y va a salir mucho, está en el title, se llama home. Home, hogar. Home. Tiene una silent I también. Esa silent I obliga a esta O a decir su name. ¿Y cuál es su name? O. No es o, o, o. Yo no digo home, no. Home. Home. Es una long O. Entonces, vamos a escuchar por estos dos sounds, de la O, 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 o de la O, la long O, en nuestra story. Y las vamos a ir apuntando en dos columnas, los words que tienen long O y los words que tienen short O. Además, de que pay attention, pongan atención a cómo se llama la home de cada animal que vamos a ver, porque lo vamos a usar al fin. ¿Ok, chicos? So, let's pay attention. Today is Monday, 8th of June, 2020. Y nuestro title para hoy es una story que se llama Animal Homes. Los hogares o las casas de los animals. Muy bien. Ahora, veamos aquí Animal Homes y la autora es Rebecca Cousins. Vean este animal. ¡Qué chiva! Este animal tiene unas long claws, unas garras grandes. Y es blind, es ciego, porque vive debajo de la Earth, debajo de la Tierra. Y no necesita sus eyes. Muy bien. Ahora vamos a ir leyendo aquí. Y si encontramos una word que tiene el sonido de long O, lo ponemos aquí con long O. Si encontramos un word que tiene una short O, lo ponemos aquí en la columna de short O. Vamos a empezar a leer. Y vean, aquí están estos dos de Amigello, que esos son nuestros vocabulary words. ¿Ok? Where, donde, where, do animals live? Where, donde los animals viven. ¿Dónde viven los animals? Live, viven. A mole, esto es una mole. A mole has a home. Tiene una home. A mole lives, vive, in a hole. Vive in a hole, en un agujero. Hole es un agujero. ¿Cuál es la casa de la mole, entonces? Un agujero. Muy bien. Vamos a ver que tenemos varios words aquí. Ahora, mole. ¿Esta mole es una long O o es una short O? Es una long O, teacher. Entonces, vamos a escribirla aquí donde dice long O. Mole. Usted lo hace más chiquitito, pero es que yo solo puedo escribir en nuestra trama. Otro word que vamos a encontrar aquí es home. Home. ¿Es una short O o es una long O? ¿Suena O? Home. Home o short O, o, o. Como dog. No, teacher, eso es una long O. Muy bien, entonces, vamos a escribir la long O aquí. Home. Muy bien. Y hay otras words que tienen sonido con long O, short O. Vamos a revisar. ¿Dónde vive un animal? A mole live. A mole has a home. A mole es repetida, así que no la vamos a poner. Lives in a hole. Ahí está. Hole. El hole es una long O. Hole. ¿O es una short O? O, o. Yo creo que es una long O, teacher. Entonces, vamos a ponerla en el espacio de long O. Y así vamos a ir llenando nuestras casitas con toda la story. ¿Ok, chicos? Vamos por la next one. En the next one, vea, seguimos con a mole. Esto parece una mole bebé. ¡Qué bonita! A mole digs, excava a home, excava una home, un hogar. A hole is warm, caliente, tibio. Un hole, un agujero, is warm, es tibio. A hole is safe, seguro. Un hole, un agujero, es safe, es seguro. ¿Hay alguna palabra nueva aquí? No creo. Ya escribimos mole, ya escribimos hole y ya escribimos home. Let's continue. Ahora vean esta snake. Uy, parece enojada, parece angry. A snake has a home. Tiene una home también. A snake can live under a stone. Una snake puede vivir under, debajo, under. Este es uno de nuestros vocabulary words. Under a stone, debajo de una stone. Esa es la home de una snake. Under a stone. Y aquí tenemos otro word. Que tiene una o. Y esta es una long o, es una short o. Stone. Stone. Suena o o suena o. Sí, Cher, suena como una long o. A mí se me borraron los otros, pero ustedes tienen que tenerlos apuntados. Así que continúan escribiéndolos. Stone. Home. Very good. Home ya lo habíamos copiado. Y ya no hay más words que podemos usar. Let's go. The sun is hot. Está caliente. The sun is hot. A snake will not get hot under a stone. Una snake will not. No se pondrá hot. No se pondrá caliente. No le da la calor under a stone. Debajo de una stone, de una piedra. No le va a dar calor. Y aquí hay varios words que podemos usar. Hot. Not. Y stone, que ya la habíamos apuntado. Hot. El word hot. ¿Suena con una long o o suena una short o? Oh, oh, oh. Hot. Hot. Si, Cher, es una short o. Entonces vamos a apuntarla aquí. Hot. Next one. The word not. Not. ¿Suena long o o suena short o? ¿Cómo suena? Long o o short o? O. Suena o como stone o home o suena short como o, o, o. Not. Es una short, teacher. Not. Muy bien. Next, vamos con el fox. A fox has a home. Un fox tiene una home. Vean qué lindo es este fox. Yo creo que es un fox bebé. A fox has a home. A fox lives in a den. Vean cómo se llama la house, la home del fox. Se llama den. ¿Cómo se llama? Den. A den is a safe home. Un den es una home que es segura. Safe. Y aquí también hay varios words que podemos utilizar. Fox. Fox. El word fox. Fox es una long o o o o o es una short o o o o o fox. Fox es una short o. Vamos a escribirla aquí. Fox. Es una short o. Muy bien, chicos. Let's continue. Uy, ahora vamos a ver un bat. Esto es un bat. ¿En dónde viven los bats? ¿Cuál es la home de los bats? A bat has a home. Some bats live in caves. Caves. Cuevas. ¿Cómo es la home de los bats? En las cuevas. Caves. Lots of bats live in this cave. Muchos lots of bats viven en esta cave. Wow. Aquí hay varios words que podemos utilizar. Podemos utilizar... Lots. Podemos utilizar lots. Vamos a subir allá lots. Muy bien. Y home otra vez. Podemos utilizar some. Pero esa tiene otro tipo de word. Así que todavía no lo vamos a hacer. Tiene otro tipo de sound. Lots. Vamos a pensar lots. Tiene un sonido de long o. O. Como stone. O tiene una short o. Oh, oh. The duck. Lots. Lots. Tiene una short o. Lots. Very good. Uy, vean las bees. Estas son bees. Abejas. Bees. ¿Y en dónde viven las abejas? ¿Cuál es la home de las bees? Es un hive. A bee is at home in a hive. Una bee está en casa en un hive, en un panal. Hive. Panal. ¿En dónde viven las bees? En un hive, en un panal. The hive looks like a dome. Este hive looks like, se parece a un dome. A un domo. ¿Verdad que sí? Este sí se parece a un domo. Y vean, ese es un word que podemos utilizar. Dome. Dome tiene una short o o una long o. Una long o como stone. O una short o como duck. Dome. Dome. ¿Dónde creen ustedes? Pónganlas ustedes solitos. ¿Dónde creen que va esa long o y short o? Teacher, ¿no vamos a usar looks? No, mis amores. Ese es otro sound que después vemos. Next. Vean cómo están estas bees en el tree. ¡Qué chiva, chicos! Pero hay que tener careful, ¿verdad? Vamos a leer por qué. Do not poke a hive. Pogue. No podemos tocar a una hive, a un panal. It will make the bees mad. Volverá a las bees mad. ¡Enojadas! No podemos tocar a una hive, a un panal nunca, porque las bees se van a enojar. Y si se enojan, pican muy duro. ¿Cuál es el word que vamos a utilizar aquí? Pogue. The word poke. Tiene una long o, o como stone, o una short o como duck. Pogue. Pogue. ¿Parece duck? Se parece a stone. Pogue. Ustedes lo escriben, ¿en dónde estará? Here we go. Ya vamos por lo último. What is an animal home? ¿Qué es una animal home? Un hogar de un ánimo. ¿Qué es? A hole is a home. Un agujero is a home. Un hogar. A den is a home. Una madriguera es un hogar. A cave is a home. Una cueva es una home. Ahora, vamos a poner... Yo creo que todos estos words ya los hemos usado, teacher. Ya usamos home y ya usamos home. Entonces, de aquí no vamos a subrayar ninguno. Let's keep going. Ahora, tienen este cuadro. Y de acuerdo a la lectura hay que poner el nombre de la home del ánimo que estamos aquí. Por ejemplo, la mo. ¿En dónde vivía la mo? La mo vivía, era el primero que vimos, vivía en un hole. ¿En dónde vivía la bee? ¿Se acuerdan? Ah, pueden retroceder y buscar el nombre de dónde vive la bee. Y de dónde vive el fox. Y de dónde vive el bat. Y de dónde vive la snake. Y los van a escribir aquí. Teacher, me voy a devolver. Eso. Te pueden devolver si gustan. Ahora, si se acuerdan, genial. Yo no me acuerdo en todo. Yo sí me tendría que devolver. Vamos con lo que sigue. Ahora tenemos nuestros vocabulary words. El primero es where, dónde. Es excelente para hacer una pregunta. O para poner is, ideas. El segundo es live, vive. Como, ¿dónde vive? Where do you live? I live en desamparados. Yo vivo en desamparados. Es este live, de vivir en un lugar. Luego tenemos el número three, que es under. Under significa debajo. Under, debajo. Como el home de la snake era under a stone. Exacto. Y luego tenemos warm. Warm es tibio. Por ejemplo, my house is warm. Está warm, está tibia. Puedo poner, my cat is warm. Mi gatito está warm, está tibio. Puedo poner eso. My bed is warm. Mi cama está warm, está tibia. Van a escribir una sentence con cada uno de ellos. Las sentence que a ustedes se les ocurra, chicos. Solo one. Nada más one. Y eso sería el work for today. Nice. Did you like it? ¿Vieron qué chivas todas las homes en los animals? Del fox y de la mole y de la ant y de otros varios. A mí me pareció chivísima. Ya names que yo no sabía. Ustedes sabían todos esos names que donde viven los animals se llaman así. Entonces, chicos, ese es nuestro work for today. Agarremos esos ears. Que esta week va a ser una week para ver los sounds. ¿Ok? Entonces, bye bye. See you tomorrow.